Sí, lo que decidió la Comisión Central y las colectividades es hacer una feria gastronómica cada uno en su lugar. Nosotros decidimos hacer el sábado a la noche, sábado 13, a partir de las 20.30, 21 horas, vamos a hacer tallarines con boloniesa y tiramisú. Lo que sí pedimos, quien venga a retirar tallarines, venga con un recipiente, porque las bandejitas plásticas son muy finitas y para que no se quemen. Hay que encargar con anticipación en esta oportunidad directamente el que quiere disfrutar de la gastronomía, viene directamente. Si quieren encargar no hay ningún tipo de problema, hay unos teléfonos que ya se los pasamos a Marisa, pero si no, que se acerquen a la institución ese mismo día como una fiesta de las colectividades. Vamos a abrir el salón para que haya más distanciamiento y van a ir entrando a medida con todos los protocolos pertinentes. Claro, este año es diferente, hay que cuidar otras formas. Totalmente, totalmente. El año pasado pudimos hacerlo en San Carlos Sur, pero bueno, este año y para recaudar algo de dinero, para solventar distintos y diversos gastos de la institución. Exacto. ¿La previa del preparado de los diferentes platos en relación al año pasado y a todo lo que esta pandemia trae en cuanto a lo económico, pudieron organizarlo bien, digamos, para poder estar acorde? Sí, sí, en ese aspecto sí, porque no somos muchos y nos vamos dividiendo. Hicimos varios grupos y bueno, nos vamos rotando para que no haya tanta gente en un mismo lugar. La cocina no es muy grande, entonces, de a dos personas y bueno, nos vamos rotando. Alguno viene a la tarde, hace una cosita, deja para la noche y así exclusivamente en esta semana vamos a estar trabajando en eso. ¿Han preparado una cantidad, digamos, de porciones de cada propuesta? No, estamos en eso. Hoy puntualmente 20-30 nos juntamos con la comisión a ver qué cantidades vamos a hacer. La gente siempre respondió, pero bueno, vamos a ver, es algo muy distinto. Exacto. Bueno, esperemos que en un futuro próximo, el año próximo, podamos disfrutar de la fiesta, ¿no? Ojalá, porque es una fiesta de la colonia y de la región, porque viene gente de muchísimos lados y bueno, es una fiesta gratuita, familiar, con buena gastronomía y bueno, las danzas, que también las chicas están bastante tristes que no se pueden lucir, no se pudieron lucir. Después de colectividades de San Carlos Sur, fuimos a colectividades de San Jerónimo Norte y ya después se cortó todo, obviamente. Exactamente. Bueno, para finalizar, reiteremos entonces la propuesta gastronómica y desde qué horario pueden retirarlo. Bien, es el sábado 13, aquí en la institución, San Martín 771. A partir de las 20-30 no hay ningún tipo de problema. Tallarines con salsa de bolognesa y tiramisu.